¿Ya conociste nuestra nueva aplicación móvil? Celsop, el CRM de ventas que ya conoces, ahora es Omnify. Y con este nuevo cambio ha llegado una nueva aplicación para que puedas seguir aprovechando de todos los beneficios de tu cuenta desde donde te encuentres. Usar esta aplicación es muy fácil y ahora te muestro cómo. Primero, ingresa a tu cuenta con el correo y contraseña que usas en nuestra versión de escritorio. Al hacerlo, toda tu información estará visible desde la aplicación y cualquier cambio que hagas podrás consultarlo en ambas versiones. Aquí tendrás un vistazo rápido del estatus de tus ventas y también tendrás acceso a tus notificaciones de ventas y a tus seguimientos pendientes desde la agenda. Podrás ver toda la información de tus prospectos, oportunidades, clientes, ventas y empresas. Y si lo necesitas, ingresa a la ficha de cualquier contacto para acceder a todos sus datos y a las funciones que ya conoces, como por ejemplo, agregar seguimiento, agendar pendientes, descartar o archivar contactos o avanzar por las fases de tu proceso comercial. Desde la aplicación, crea tus oportunidades de negocio y conviértelas a venta. Y cuando tu equipo se encuentre trabajando desde campo, pides que activen su servicio de ubicación y le otorgue el permiso a la app de Omnify para que cuando guarden un nuevo seguimiento a sus contactos, puedas ver desde dónde lo realizaron, simplemente entrando al historial del contacto o bien desde nuestro reporte de geolocalización. Recuerda que todos los seguimientos que realices desde la aplicación o nuestra versión de escritorio estarán sincronizados y disponibles en cualquier momento, ya que toda tu información se encuentra en la nube. Mantente atento a nuestro canal de YouTube para conocer más tips para sacarle todo el provecho a tu cuenta y enterarte de las nuevas funciones que tenemos para ti.